... Se palpaban en el ambiente las ganas que tenía el público que se daba cita en el Alfonso Murubet de ver a Willy sobre el terreno de juego cuando mediado el minuto 65 salía el jugador del banquillo a calentar. Este no defraudaba a quienes coreaban su nombre consiguiendo el primer tanto del partido en el minuto 79. Repetirían el 87 de nuevo aprovechando un error en el despeje de la defensa cordobesa. En los primeros 45 minutos reparto de ocasiones para ambos conjuntos aunque con más peligro para los locales con un par de remates de Antonio Prieto. Ya en la segunda parte todo parecía seguir el mismo guión de la primera ocasiones para los de Juan Ramón que se quedaban en nada. Para desesperación del público que se daba cita en el Murube el colegiado malagueño Sergio Gutiérrez no tuvo su mejor tarde y no señaló penalti en dos ocasiones. La primera en una falta cometida sobre Cháquir en la que Carraña le trababa su pierna de apoyo. Y otra en la que el autor de la falta fue Joseca sobre Chico aunque esta segunda obstrucción no queda tan clara como la primera. Todo seguía así hasta que en el minuto 76 entraba en el partido el héroe, Willy. Cambiaba por completo el guión, rompía la tela de araña que había tejido el puente genil que se fue de Ceuta sin puntuar. ¡FranCbitsē! ¡FranCbitsest! ¡FranCbits! ¡ élect consommen atrás! ¡Gracias!